El conflicto catalán se tiene que gestionar mediante vías democráticas y apostando por el diálogo. Una consulta, que los ciudadanos y ciudadanas catalanas voten. A partir de aquí nuestra opción es que Cataluña siga dentro de España, pero quizá cambiando algunas cosas en España. Creo que ningún actor político individualmente puede prefigurar las preguntas de esa consulta. Para empezar hay que reconocer que hay fuerzas políticas que no están de acuerdo con que haya una consulta. Nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España con un encaje constitucional diferente. Y estoy convencido de que esto sería la opción mayoritaria en Cataluña. Muchos ciudadanos catalanes se reivindican como españoles. Creo que aquel éxito electoral de ciudadanos que no se tradujo en capacidad para formar gobierno reveló que la sociedad catalana es muy compleja y que es también una sociedad plurinacional. Hay que hablar con todo el mundo, sabiendo que nuestro país va a ser siempre diverso. Y creo que es una mala noticia para todos los ciudadanos de nuestro país tener una derecha echada al monte. Del mismo modo que el unilateralismo que han demostrado las fuerzas políticas independentistas en Cataluña creo que ha hecho un flaco favor a lo ganado por una nación que se llama Cataluña en términos de dignidad institucional dentro de un estado que se llama España. ¿Cree que los hechos que se están juzgando son constitutivos de delito, de rebelión? La rebelión es un tipo penal diseñado para que un estado se proteja de golpes de estado con carácter militar. Lo que hubo el 1 de octubre puede no ser indiferente al derecho, incluso puede no ser indiferente al derecho penal, pero que eso fue una rebelión armada, que eso fue un golpe de estado armado, creo que eso es evidente, que todo el mundo sabe que no fue así. Y que en este país Oriol Junqueras pueda acabar en la cárcel 25 años, al tiempo que los violadores de la manada están libres, creo que revela que tenemos algunos problemas. ¿Y si usted estuviera en el gobierno, le indultaría? Pues habría que estudiarlo, como todas las solicitudes de indulto que se presenten. Si yo respondiera a esta pregunta, estaría faltando el respeto a la justicia de mi país, hasta el extremo, de considerar que esto es un juicio farsa. A lo mejor es un juicio farsa, pero yo no quiero decir que es un juicio farsa. En este país, un gobierno del Partido Socialista indultó al general Armada. En este país, el Tribunal Supremo, aunque Albert Rivera no lo supiera porque no lee mucho de historia, solicitó el indulto de Tejero. Bueno, yo creo que los indultos son una prerrogativa de los gobiernos en los países democráticos, pero creo que no tiene ningún sentido discutir de esta cuestión antes de que haya una sentencia firme. En este país, los gobiernos han indultado así, de corruptos.